La rúcula tiene una serie de nombres diferentes dependiendo de qué parte del mundo que se encuentra. Estos incluyen varios nombres covete jardín, rúcula, rúgula, y cola u ort. Todos los nombres, probablemente se deben a la base América Eruca. Pertenece al género Eruca y la familia Brasicaceae. Está estrechamente relacionado con los rábanos, la col rizada y coliflor. Se cultiva tanto a gran escala para el consumo comercial, sino que también existe como una especie salvaje en todo el mundo. Rúcula se puede encontrar en todo el mundo, aunque se usa predominantemente en las Américas, Europa y el norte de África. Y ahora pasaremos a conocer cuáles son las propiedades y beneficios de la rúcula. 1. La rúcula para tener un cuerpo sano. La rúcula mejora de la condición de sus huesos, los ojos y los dientes. 2. Los compuestos flavonoides en todos los vegetales de hojas similares a rúcula han demostrado proteger contra la piel, pulmón, y varios tipos de cáncer orales. 2. La rúcula fortalece los huesos y el cerebro. Otra ventaja clave de la rúcula en una dieta regular es la inclusión de la vitamina K. Este antioxidante funciona como un impulso antiinflamatorio a su cuerpo. La vitamina K también estimula la actividad osteotrópico en las células, lo que significa que ayude a formar los huesos y fortalecer la degradación progresiva de las vías neurales, como la que se encuentra en condiciones como la enfermedad de Alzheimer, puede ser frenado por un aumento de la vitamina K en la dieta de una persona. Como una buena fuente tal para la vitamina K, el consumo de rúcula se ha citado como un método pequeño, sin embargo, vale la pena, preventivo de enfermedades de ese tipo. 3. La rúcula para la prevención del cáncer. El consumo de rúcula es un impedimento para el cáncer, ya que tiene una gran cantidad de fitoquímicos. Los fitoquímicos son sustancias como el sulforafano, diocenatos, o indoles. Los estudios han demostrado que esto ha ser muy exitoso en la lucha contra las tendencias que causan cáncer, en los procesos propios del cuerpo, ayudando a combatir la próstata, de mama, de cuello uterino, colon y cáncer de ovario. Estos fitoquímicos, que se encuentra en grandes cantidades dentro de la rúcula, inhiben la actividad de las células que causan cáncer. 4. La rúcula para la salud prenatal. Para las madres que están esperando, rúcula es una maravillosa opción para agregar a su dieta. Los folatos, una clasificación que incluye ácido fólico, se ha demostrado que puede disminuir ocurrencias en ciertos defectos mentales en los recién nacidos. Es rica en folatos, como muchas verduras de hoja. 5. La rúcula es ideal para adelgazar. La rúcula es un vegetal que puede colaborar con la pérdida de peso. Al ser tan baja en calorías te permitirá utilizarla en todo tipo de preparaciones. Es un gran sustituto para reemplazar otro tipo de alimentos calóricos, sobre todo si estás pensando en adelgazar. Además, al combinarlo con otro tipo de alimentos te saciará y no sentirás hambre al terminar de comer, como ocurre con otro tipo de vegetales. 6. La rúcula es perfecta para tu vida amorosa. Comer arúgula es sinónimo de una vida amorosa mucho más activa, pues brinda una gran energía, lo que se traduce en una mayor duración en la cama. Los efectos de este vegetal hoy en día se emplean para aumentar la libido e incrementar la energía para tener una noche de romance. 7. La rúcula para la diabetes. Verduras de hoja verde contienen un antioxidante conocido como ácido alfa-lipoico que se ha demostrado que disminuye los niveles de glucosa, aumentar la sensibilidad a la insulina, y evitar los cambios inducidos por el estrés oxidativo en pacientes con diabetes. Los estudios sobre el ácido alfa-lipoico también han mostrado disminuciones en la periférica y autonómica neuropatía, daño nervioso, en los diabéticos. Sin embargo, la mayoría de los estudios han utilizado el ácido alfa-lipoico por vía intravenosa, por lo que existe incertidumbre acerca de si se consume provocaría los mismos beneficios. 8. La rúcula para las funciones metabólicas. Otro de los beneficios de la rúcula es la presencia de vitaminas del complejo B, anteriormente conocido simplemente como la vitamina B, que son en realidad un grupo de 8 todos los que trabajan para promover células distintas vitaminas metabolismo y la salud. Vitaminas B, participa y ayuda en todas las diferentes actividades celulares, incluyendo la producción de energía, la síntesis de grasa, la producción de células rojas de la sangre, y muchos otros procesos vitales para la célula y la salud metabólica. Tiene grandes cantidades de vitaminas del complejo B, en su estructura orgánica. Y después de conocer los beneficios de la rúcula, ahora pasemos a conocer cuáles son los peligros y contraindicaciones que puede tener la rúcula. Si estás tomando anticoagulantes es importante que de repente no empieces a comer más o menos alimentos con vitamina K, ya que ésta juega un papel importante en la coagulación de la sangre. Si se almacena de manera incorrecta, los jugos de vegetales que contienen nitratos pueden acumular bacterias que convierten el nitrato en nitrito y contaminar el jugo. Altos niveles de nitrito pueden ser potencialmente muy dañinos. Consulta con tu médico antes de comenzar una dieta rica en nitrato si tienen enfermedad cardiovascular o factores de riesgo asociados. Una dieta rica en nitrato puede interactuar con ciertos medicamentos. Y ahora pasemos a preparar una deliciosa ensalada re rúcula verde. Mezclar la rúcula fresca, lechuga, achicoria, y el perejil en un tazón. Añadir aceite de oliva, sal, pimienta y un poco de limón jugo de sabor adicional. Hemos llegado al final de mi video. Si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video. Segundo distribúyelo en tus redes sociales. Tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video.